A través de la palabra el ser humano se expresa, pero ellas, en manos de un escritor, son pequeños diamantes que se engazan en un collar de sueños, son pájaros al viento en busca de un horizonte nuevo, donde la magia y la realidad se transforman para intentar un mundo mejor. En cada trabajo, el orfebre de la palabra va volcando su alma, plasmando en un papel sus sentimientos. El tipear de la máquina se vuelve música. Su deseo es que ella llegue a todos aquellos que quizás al leer encuentren un destello de luz y paz. Por ello, es tan importante para nosotros palabras del alma, porque a través de este libro, nuestro sueño se hace realidad. Nuestro sentir puede llegar, trascender las fronteras del alma para entrar en mundos dispares. Y si al hacerlo se produce el milagro de la comunicación, nuestra misión se habrá cumplido. Gracias a todos los que han hecho que es posible que este Palabras del Alma 2014 hoy esté en nuestras manos. En él van las quimeras de muchos escritores, guiados por la mano de María Eva, quien junto al señor Intendente Leonardo Riamundo y las demás autoridades, hacen posible y presente esta realidad, este Palabras del Alma 2014. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la señora Lili García de Moriconi y reiteramos este fuerte aplauso para ella por estas palabras. A continuación, la señora Intendente Municipal, doctor Leonardo Riamundo, nos dirigirá unas palabras.